Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María triunfan cuando adherimos nuestra vida totalmente a la voluntad de Dios, queriendo despojarnos de nosotros mismos para que reine su sacratísimo corazón y el corazón inmaculado de María. Los sagrados corazones nos conducen, nos llevan al amor presente en la Santa Eucaristía, María Eucarística y el corazón abierto de nuestro Señor en la cruz. El sufrimiento de María, criatura, unido al sufrimiento de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre en Cristo Jesús. En la cruz, en estos dos sufrimientos unidos, nace la nueva mujer, que es la iglesia, que en el mundo, tú y yo como bautizados, somos como el alma en el cuerpo. Y nuestras tribulaciones son la oportunidad de amar. ¿Quiénes son estos vestidos de blanco? Nos preguntan en el Apocalipsis y el anciano responde. Son los que han pasado por la tribulación y han vencido, los que están bañados en la sangre del Cordero. El Cordero, el Cordero degollado, de pie, resucitado, ya no habrá llanto, ni muerte, ni dolor, y el mismo Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos, el Cordero. Ya no habrá luz de sol ni de lámpara, nuestra luz será el Cordero. Y agradecemos a la Santísima Virgen María su sí, su disponibilidad, su corazón disponible, vaciado de sí misma, para que Dios hiciera la obra que Él quería. Y ella se dispone totalmente, diciéndole, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, diciéndole al ángel, y haciendo, dispuesta a ella, a hacer la voluntad del Padre. Que tú y yo, como ella, estemos disponibles en nuestro corazón, vaciados de nosotros mismos, despojados de afectos, ataduras, que impiden que Él obre en nosotros. Eres tú, la mujer llena de gloria, alzada por encima de los astros. Con tu sagrado pecho das la leche, al que en su providencia te ha creado. Lo que Eva nos perdió tan tristemente, tú lo devuelves por tu fruto santo, para que al cielo ingresen los que lloran. Eres tú, la ventana del costado. Tú eres la puerta altísima del Rey, y la entrada fulgente de la luz. Jesús, la vida que esta Virgen nos devuelve, aplauda al pueblo que alcanzó salud. Sea la gloria a ti, Señor Jesús, que de María Virgen has nacido. Gloria contigo al Padre y al Paráclito, por sempiternos y gozosos siglos. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda, jamás volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amanecerá el Señor en toda nuestra vida, nuestra existencia. El Señor es nuestra paz. Él se fija en el humilde, en quien escucha su palabra y se estremece ante ella. Que esta noche nosotros podamos ser parte de este resto, de los humildes. Pues el Señor derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. Mira de lejos al soberbio. Y pone en nuestro corazón la humilitas, como María. He aquí la esclava del Señor, la respuesta de María ante el anuncio del arcángel Gabriel. Hágase en mí según tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el segundo misterio de gozo contemplamos la visita que hizo María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Jesús, amén. Jesús, amén. Jesús, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el tercer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres 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 contigo, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. En el cuarto misterio de gozo, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. En el quinto misterio de gozo, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte y sin amarte. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Así, animados con esta confianza, a ti también acudimos, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu presencia soberana. No se eches nuestras humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu santa voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Divina Providencia, regalanos casa, vestido, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu Divina Providencia. Divina Providencia, regalanos casa, vestido, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu Divina Providencia. 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 Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Envíanos tu Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Envíanos tu Divina Providencia, envíanos tu Divina Providencia. Envíanos tu Divina Providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu Divina Providencia. Oh Padre, envíanos tu Divina Providencia. Santísima Trinidad, oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti, caridad, portento, te pido para los míos casa, vestido, trabajo y sustento. Concederles la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. Seguimos delante de ti, Señor Jesús, en esta noche, presentando todas las intenciones del ejército orante, todas las intenciones que han escrito en el chat. Seguimos clamando por toda la paz del mundo, por nuestros países, también no sólo el conflicto ucrania-rusa, sino todos los lugares donde hay conflictos. Presentamos la recuperación de todos nuestros enfermos. Seguimos presentando a la peteñita en su recuperación total. Luis Gonzalo Gómez, Damaso Redondo, Jorge Eduardo Franco. Te lo presentamos hoy por él, por toda su familia. Miguel Ángel Henao y todos los niños en procesos de quimioterapia y los niños que sufren por distintas situaciones de violencia intrafamiliar, por abandonos, por malos ejemplos, por explotación laboral y sexual. Pedimos también por la formación en la fe de los más pequeños, por la catequesis del buen pastor a nivel mundial, a Colombia y Latinoamérica y las casas de niños. Por los jóvenes, los niños, por Jerónimo Castro Henao, Sarita Salazar Molina, Daniel Vestúe, Tomás Arroyave Duque. Presentamos todas las fuerzas de Dios para... Clamamos por las almas del purgatorio, por los que van a pasar esta noche a las manos del Padre y por todas las instensiones que van escribiendo en el chat. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, Divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. O María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. O María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes madre mía, mi corazón a tus plantas pongo divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía, amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti, oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, oh María concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza a ti celestial princesa, virgen sagrada María yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón mírame con compasión, jamás me dejes madre mía, mi corazón a tus plantas pongo divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía, amén oh María concebida sin pecado ruega por nosotros que recurrimos a ti oh María concebida sin pecado ruega por nosotros que recurrimos a ti oh María concebida sin pecado ruega por nosotros que recurrimos a ti oh María concebida sin pecado ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes madre mía. Mi corazón a tus plantas, pongo divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, jamás me dejes madre mía. Mi corazón a tus plantas, pongo divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque a mi lado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de rodillas, adoremos a nuestro Señor. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús, en el santísimo sacramento del altar, bendito Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendita la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada Concepción, bendita su santa e inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción, bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, Padre de infinita bondad, ilumina nuestros corazones con la luz de la fe, y encienden ellos el fuego del amor, para que quienes reconocemos a Cristo, Dios y Señor nuestro, realmente presente en este sacramento, lo adoremos con fe en espíritu y en verdad, por Jesucristo nuestro, Señor, amén. Gracias. 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 Ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven, tendrás por corona la cima de los montes, la alta cumbre del Hermón. Tú me has herido, herido el corazón, oh esposa amada mía, ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Ven salgamos a los campos y nos perderemos por los pueblos. Salgamos al alba a las viñas y recogeremos de su fruto. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Levántate deprisa, amada mía, ven paloma, ven. Porque el invierno ya ha pasado, el canto de la alondra ya se oye. Las flores aparecen en la tierra, el fuerte sol ha llegado. Levántate deprisa, amada mía. Ven paloma, ven, busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Como un sello en el corazón, como un sello en el brazo. El amor es fuerte como la muerte, las aguas no lo apagarán. Dar por este amor todos los bienes de la casa, sería despreciarlo. Como un sello en el corazón, como un sello en el brazo. Busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Dulce Dulce Amén.